Tuve que aprender, muy difícil para mí, recién a mis 30, decir no puedo. Yo no sabía decir no puedo. No sabía decir que no, por empezar, que es un gran problema. Y segundo, no sabía decir no puedo, porque significa como que yo no puedo. Si yo puedo todo. Estoy ahora pasando el momento, por primera vez en mi vida, ahora este tiempo, el año pasado a este, digamos, de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo, porque pasa esto, te come, está todo bueno, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla, decís, che, esto es raro. Me di cuenta hoy lo importante que era preservar mi psiquis de un montón de cosas y mi emoción. Bueno, vieron el informe. ¿Qué tal, doctor? Nuestro querido Sergio Grossman, psiquiatra, que ya estuvo con nosotros. ¿Es lo mismo ataques de pánico que ataques de ansiedad? Mira, ataques de ansiedad... Vos tenés una teoría sobre esto. El enfermo es el que quiere y no el que puede. No, eso lo digo. Chiche siempre tiene razón, aparte. Sí, sí, sí. Tienes dos formas de tener razón. Una cuando dice algo correcto y la otra cuando polemiza. Exacto, bueno, por eso estamos en polémica. Ahora, doctor, si vino a chupar la mía de Chiche, no tiene sentido esta situación. ¿Pero por qué? Te lo tengo al lado, pero vos estás lejos. No, pero doctor, en serio, tomemos en serio. Estás diciendo guayquí cosa, te lo avala. No, no, no. Estás diciendo guayquí cosa. El primer día que yo hice la televisión, yo tenía 50 años cuando me fui a la tele. ¡Ah, bueno! Hay un antes y un después. Un antes y un después de Chiche Gérdula. El primer día, yo terminé el programa y dije, es la televisión enloquece a la gente, a los que la hacen y a los que la miran. Todos están locos. Es imposible no estarlo. Cuando vos tenés rating, estás pendiente del público, te volvés loco. Me acuerdo que Roberto Garán estuvo en el primer programa y me dijo, mira, cuando esa luz se prende, sos Dios. Ahora, si cuando se apaga la luz, vos te lo querés un segundo, sos boleto. Bueno, está lleno en este ambiente. Por eso te digo, te volvés loco. ¿Cómo que en esta mesa, Trevino? Yo iba a buscar a mis hijos al colegio. Yo iba a buscar a mis hijos al colegio. Al otro día, yo empecé un martes, el miércoles fui a buscar a los chicos al colegio, que yo iba siempre a buscarlos, la gente no me saludaba. ¿Por qué? Porque estaba esperando que yo los salude, porque le parecía que eran un cholulo. Que eran cholulos. Claro. La misma gente con la que yo esperaba. Ay, no, es verdad. Pero para que el doctor quiero que nos conteste. Bueno, te contesto. ¿Qué es lo mismo? Existen los trastornos de ansiedad. Hay variedad de trastornos de ansiedad. Sí, muchos. Uno de los trastornos de ansiedad que existe es el ataque de pánico, que es una traducción del inglés. Pánic attack. Pánic attack. Que en castellano se parecería más a ataque de nervios. Digamos, está en el libro directamente traducido así, como ataque de nervios. Bueno, pero hay diferentes manifestaciones. Acabamos de ver a Lali que dice que se le paraliza la cara, que hay gente que... Pero dejemos también de tomar de ejemplo a los artistas, porque los artistas también tienen... Estos tipos de artistas que tienen los problemas, yo los entiendo, son personas, todo... Pero tienen mucho más para ganar que para perder. Hay un montón de gente que la pasa muy mal. Yo creo que no. Pero que se queden de joder, que... Tienen una fama muy vertiginosa, que es de golpe. Pero más allá de la fama vertiginosa... No, eso vos. Lali de Pásito viene aburrándose hace 20 años. ¿Cuál es decir? Claro. ¿Cómo vas a decir que la Lali de Pásito tiene más vertiginosa? Pero acá todo encima. Esa es una artista. Esa es una artista. Y entonces tu psiquis responde con algún llamado a atención, con algún disbalance.